Iniciar un local con degustación en la vibrante ciudad de Barcelona es un sueño para muchos. Sin embargo, el proceso para obtener la licencia de actividad necesaria para abrir sus puertas implica una serie de requisitos específicos y detallados, establecidos por el Ayuntamiento de Barcelona. Estos requisitos son esenciales para garantizar no solo un ambiente acogedor y seguro para tus clientes, sino también para cumplir con las regulaciones locales vigentes. Entre los aspectos más importantes a considerar se encuentran la instalación eléctrica adecuada, que garantice la seguridad y eficiencia energética del local, y un sistema de ventilación eficiente, esencial para crear un entorno propicio para la degustación. Además, se deben tener en cuenta aspectos como la altura mínima del local, el aislamiento acústico para asegurar un ambiente tranquilo y libre de interrupciones externas, y la resistencia al fuego de la estructura, un factor clave para la seguridad de los visitantes. En Nalva Ingeniería, comprendemos la complejidad de este proceso y nos dedicamos a simplificarlo para nuestros clientes. Con una amplia experiencia en la tramitación de permisos de apertura en Barcelona y sus alrededores, nuestro equipo de expertos ofrece asesoramiento personalizado y una guía detallada en cada paso del camino. Nos aseguramos de que cada requisito se cumpla meticulosamente, facilitando la obtención exitosa de la licencia de actividad para tu local con degustación. Sabemos que detrás de cada emprendimiento hay un sueño y una pasión. Por eso, nos comprometemos a trabajar contigo de cerca, ofreciendo soluciones a medida y una atención personalizada que convierta el proceso de apertura en una experiencia fluida y libre de estrés. No permitas que los desafíos administrativos detengan tu camino hacia el éxito empresarial. En Nalva Ingeniería, estamos aquí para ser tu aliado estratégico. Contáctanos hoy mismo y da el primer paso hacia la realización de tu visión de un local con degustación en Barcelona. ¡Suscríbete al canal!